Yo soy Alejandro Magno, el gran conquistador. Lo que sea que pidas te lo puedo conceder. Yo soy Diógenes el perro, y me gustaría que te apartaras, me estás tapando el sol. Diógenes, ¿acaso tú no me temes? Alejandro Magno, ¿tú te consideras un hombre bueno o uno o malo? Me considero un hombre bueno. ¿Entonces por qué debería temerte? ¿Lo encarcelamos emperador por faltarle al respeto? No será necesario, quiero que guarden silencio. Yo soy Alejandro Magno, pero si no lo fuera me gustaría ser Diógenes el perro.